¡Hola, chicas! ¿Cómo están todas? Que tengan un bendecido viernes. Todas ustedes, bienvenidas a nuestra clase de inglés que tenemos todos los viernes. Espero estén repasando, espero hayan tenido oportunidad de ver ya los otros cuatro videos. En el que les enseñaba los números, la abecedario, de qué fue el primero, cómo decir, lo primero que es para presentarse. Que es el, hello, how are you, where are you from, and I'm from Mexico. So, espero que estén practicando eso con sus chiquitines. Espero que lo estén aprovechando y cuando salgan a la calle, utilícenlo. Empiecen a utilizarlo si van a la tienda, vayan y digan, hello, how are you? So, empiecen a utilizar poquito a poquito lo que van aprendiendo, ¿ok? Porque si le están con miedo, si están con temor de cómo van a pronunciar las cosas, no vamos a avanzar, chicas. Sáquense en ese miedo, sáquense en ese temor. Si no lo pronunciamos bien, no importa, poco a poco nos van a ir entendiendo cada vez más cuando lo vayamos repitiendo, ¿ok? So, bueno, el día de hoy aquí tengo mi violita, mi ayudante, mi niño, Iker, él está allá detrás y nos va a ayudar cuando estemos diciendo las palabras para que escuchen la pronunciación de él y la mía. Y así ustedes vayan enseñando a su oído a escuchar cada una de las palabras, ¿ok? So, el día de hoy estaba chequeando mis notas y las tengo juntas, muchísimas de ellas, pero vamos a ir diciendo una por una, ¿ok? El día de hoy vamos a aprender acerca de lo que es un calendario, cómo se le dice al día, cómo se le dice a la semana, cómo se le dice al mes, al año, cómo se le dice, no, el weather todavía no, cómo se le dice los meses. So, lo que les enseñé fue del 1 al 20, pero el día de hoy vamos a escuchar cómo se dice distinto cuando decimos, nosotros no decimos 1, 1, 2, 3, pero a veces también decimos primero, segundo, tercero, o de eso vamos a hablar el día de hoy, ¿ok? Espero les sirva, como les digo, hay que practicarlo, hay que practicarlo todos los días, vuelvan a aprender el videíto, el primero, y vuelvan a ver el segundo, y vuelvan a ver el tercero, y empiecen a hacer de tarea, fíjense lo que van a tener de tarea. El primer videíto les enseñé una, cómo hacer una conversación corta, so, quiero que su tarea va a ser una conversación, hacer una conversación corta, en este caso, donde ustedes se presentan con su esposo y que su esposo conteste para atrás, lo que es una conversación pequeña, que fue como la que les mostramos mi esposo y yo, so, con las palabras que les enseñé en el primer video, háganme una conversación pequeña, con su nombre, con su, de dónde son ustedes, y que le conteste su esposo también, so, ahí hagan la platiquita pequeña para que comiencen a soltar la lengua y que no batallen con la pronunciación. Ahora, del abecedario, recuerden, repásenla, repásenla, cuando ustedes anden cocinando, chicas, prendan el video y escúchenlo, escúchenlo, andan haciendo cualquier cosa, van manejando, prendan el video y vayan escuchándolo, comiencen a decir palabras, la tarea para lo de las letras, la de abecedario, van a ser esto, todas las palabras que vean, díganla, díganse ustedes, pregúntense, how do you spell it? y digan la palabra, pero con las letras en inglés, por ejemplo, si ustedes ven que dice carro, digamos que dice car, pues ustedes van a decir, oh, how do you spell it? y luego van a decir, c-a-r, y así sucesivamente con todas las palabras que vean en su camino, para que su oído y su lengua se vayan soltando y el oído comenzando a enseñarse a escuchar las letras, las palabras en inglés, ¿ok? So, bueno, ya no hay más, ahí va, vamos a empezar con la clase de hoy, ¿ok? Calendar. Calendar. Day. Day. Week. Week. Weekend. 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 Month. Year. Year. Monday. Monday. Tuesday. Tuesday. Wednesday. Wednesday. Thursday. Thursday. Friday. Friday. Saturday. Saturday. Sunday, ahora los meses, January, February, March, April, May, June, June, July, July, August, September, October, November, December, December. Ahora vamos a repasar lo que son los números del 1 al 12 cuando decimos primero, segundo, tercero. ¿Cómo es diferente que decir uno, dos, tres? First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, ninth, tenth, eleventh, twelfth, twelfth. En esto, chicas, les voy a enseñar otra cosita que quiero que agreguen cuando ustedes anoten lo que es así. First, van a poner el número uno, s, t, s, t. Cuando escriban second, ponen el dos, and, d, second. Cuando escriban third, quiero que escriban el tres, r, d, r, d. Cuando escriban fourth, quiero que escriban el cuatro y t, h. Cuando escriban fifth, quiero que en esa misma notita escriban el cinco y t, h, t, h. Cuando escriban sixth, quiero que escriban el seis y t, h, t, h. Recuerden que ustedes lo están haciendo ya sean sus libretas o en unas notitas como estas, pero más pequeñas. So, cuando ustedes escriban esto en inglés y en español, recuerden escribir esto para que sepan cómo se abrevia. Está llueve, llueve, chicas. Todo el día estuvo llueve, llueve aquí en Virginia. So, lo mismo vamos a hacer con el seventh, chicas. Cuando escriban seventh, quiero que escriban el siete y t, h. Cuando escriban eighth, quiero que escriban ocho, t, h. Cuando escriban ninth, quiero que escriban el nueve, t, h. Cuando escriban tenth, quiero que escriban el diez y una t, h. Cuando escriban eleventh, quiero que escriban el once y t, h. Estos números todos terminan con t, h, por la terminación que tienen aquí. Para el twelfth, quiero que escriban el doce, t, h, ¿ok, chicas? So, eso es con los números del uno al doce cuando les llamamos nosotros primero, segundo, como cuando estamos hablando de un grado en el que nuestros hijos van a la escuela. Por ejemplo, dijimos hasta el número doce, que es hasta el número que van nuestros pequeños a la high school. ¿Ok? So, van a saber cómo decir en qué grado es tu niño. Y ya vas a saber decir, oh, first grade, second grade, third grade, fourth grade, fifth grade. Y así sucesivamente. Sí, Iker está en primer grado. Ya les dije lo que es el calendario, chicas, calendario. So, cuando les dije a estas, recuerden que estamos hablando en el calendario, ¿Cómo se dice lo que es día, semana, fin de semana, mes y año? Que son day, week, weekend, month y year. Escríbanlo en inglés y en español en sus notitas. Recuerden que esta es mejor que ustedes las escriban solitas. So, van a escribir day, día, week, semana, en una sola de estas hojitas. La verdad, yo no sé por qué yo las tenía así juntas. Quizá también por no tener tanta de esta tarjeta, porque tengo dos cajas llenas de todo lo que es. Y apenas son como cuatro libros, yo creo, lo que tengo ahí. So, y ya son dos cajas. So, yo pienso que por eso lo hice así, que estas las puse todas en una sola tarjetita. Ahora, vamos con la otra tarjeta. Hablamos de los días de la semana. Como todos recordamos, son lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. So, todos esos se los dije en esta. Aquí, si lo ven, está Monday, Tuesday, Monday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Recuerden repasar el how do you spell it. ¿Cómo lo deletreas? Recuerden repasar, deletrear. How do you spell it? Digamos Monday. M-O-N-D-A-Y. Deletreamos Tuesday. How do you spell Tuesday? T-U-E-S-D-A-Y. How do you spell Wednesday? W-E-D-N-E-S-D-A-Y. How do you spell Thursday? T-H-U-R-S-D-A-Y. How do you spell Friday? F-R-I-D-A-Y. How do you spell Saturday? S-A-T-U-R-D-A-Y. How do you spell Sunday? S-U-N-D-A-Y. Espero hayan tenido tiempo de anotar todo lo que son los días en inglés y en español. Recuerden, les recomiendo que ustedes los pongan en una sola tarjetita. O si los quieren poner así todos juntos, no importa. Lo importante es que ustedes los repasen día con día. Por ejemplo, quiero que todos los días cuando ustedes se levanten, se pregunten. Oh, what day is today? ¿Ok? ¿Qué día es hoy? Y van a decir, oh, today is Friday. Entonces, así a los siguientes días, ustedes se van a decir, what day is today? Y se van a contestar, oh, today is Thursday. Y así sucesivamente con los demás días. Esa va a ser su tarea de este módulo, ¿ok? Repasar los días preguntándose, what day is today? And guys, if you don't have a calendar, you can use your computer to where the time is, just go over it. Ahí marca qué día es, ¿verdad? And then you just go over it and wait a little and then it'll show up. Ah, ya ven. Si no tienen calendario, dice, fíjense en su celular, fíjense en la computadora, en cualquier cosa que ustedes tengan para que chequen el día. O sea, empiecen a repasar, decir día con día, ¿verdad? Y ahora vamos a otro detallito que quiero que le agreguen cuando ustedes tengan los días, ¿verdad? Monday se escribe M-O-N. Estas son abreviaturas de los días. So, Tuesday, que es el día martes, se abrevia como T-U-E, o también puede aparecer abreviado como T-U-E-S. T-U-E o T-U-E-S. T-U-E-S. Sorry, de repente las digo en inglés y de repente en español. Pero espero logren alcanzar a verlas para que ustedes lo pongan en sus tarjetitas, lo que es la abreviatura de cada uno de los días, ya que a lo mejor a veces en algunas cosas lo van a ver abreviado. Wednesday se abrevia W-E-D. W-E-D. Jueves se abrevia T-H-U o puede ser que a veces lo encuentren T-H-U-R-S. ¿Ok? Friday se abrevia F-R-I. Saturday se abrevia S-A-T. Y Sunday se abrevia S-U-N. ¿Ok? Bueno, chicas, déjenme les pongo estas para que los vean así rapidito y logren tomar nota de ellas. Son los meses, déjenme ver hasta qué mes tengo, junio. So, ahí les va. Es January, February, March, April, May, June. Espero hayan alcanzado a tomar nota de lo que son esos meses en inglés y en español. Ahora vamos con los otros. July, August, September, October, November, December. Espero hayan alcanzado a tomar nota de todos los que son los meses del año. ¿Ok? So, repasen, chicas. Empiecen a utilizar cada una de las palabritas que les estoy enseñando y van a ver cómo pronto van a entender todas estas palabras y van a poderlas decir muy fácilmente. Les van a salir como algo normal, ya no van a tener que estar como que traduciendo en su cabeza, sino que si lo usan día con día, va a salir como algo cotidiano, va a salir como algo normal. ¿Ok? Saben que estos videítos los hago con mucho gusto. Espero sus likes si les ha sido de ayuda. Si es la primera vez que ves mis videos, no olvides suscribirte para que tengas acceso a todos los videos que he posteado. Y no olvides encender la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando esté haciendo en vivos o cuando haya subido un nuevo video. Saben que constantemente estoy buscando información nueva para todos ustedes y que lo hago con mucho gusto. Todas sus dudas, sus preguntas o algo que quieran saber de su estado, con gusto mándenmelo preguntar aquí en los comentarios y yo les busco la información. ¿Ok? Bendecido día para todas. Bye. Bendecido día.